Hola, buenas noches. Bienvenidos a WebInc. Yo soy Germán Martínez. Yo soy Antonio Oño. Y bueno, tenemos este programa además en el que vamos a conversar sobre varios temas en particular. No he invitado hoy día a conversar con Antonio y yo nada más. Pueden, como saben, preguntar por Twitter, arrobawebing.tv o, bueno, pueden vernos pues en webin.namulga.p. Cuéntanos, Antonio, ¿qué tenemos ahora? Bueno, mira, lo que yo quería conversar primero era sobre un concurso, en general sobre concursos de desarrollo web, ¿no? Porque tú, yo no he participado en ninguno de estos internacionales, de renombre, pero tú sí, creo que has participado dos veces en el de, ¿cómo se llama este evento? De Venda Apart, ¿no? De Venda Apart, sí. Te cuento un poquito cómo es eso, o sea, hace, ¿cuándo fue? Participó dos veces, creo que hace tres años o dos años, o hace dos o diez o un año. El evento se llamaba 10K Apart, o sea, 10K Apart, ¿no? La primera era hacer una aplicación que usase pues HTML5 y sus APIs y CSS3 que realizará algo en menos de 10K. 10K, para que tú no se ubique, es un archivito muy pequeñito, ¿no es cierto? O sea, una foto, la más chica, pesa 100K, digamos, es diez veces más, ¿no? Son 10.240 caracteres, si no me equivoco, ¿no? Claro, es una cosa, cualquier página web de puro texto pesa más. Sí, entonces el reto era una cosa por el estilo. Fue muy paja porque lo hicimos junto con mi socio, con Juan Pablo Scaletti, y sacamos, la primera sacamos dos aplicaciones, una que se llamaba Pintura, y otra que se llamaba Croma. Croma yo la tengo instalada, por ejemplo, acá en mi Chrome y lo uso siempre, ¿no? Sí, sí, de hecho, Croma es una aplicación, Pintura fue la que ganó una mención rosa en ese concurso. Ok. Croma no, a nosotros nos gustaba más Croma, y justamente la sacamos como aplicación para Google Chrome. Claro. Y ahorita está súper bien porque está incluso trending en productividad y tiene, si no digo, un poco más de 22.000 usuarios diarios. O sea, si la gente quiere instalar esa aplicación puede entrar a la tienda de Chrome. Sí, al Chrome Web Store y dibujar Croma, C-H-R-O-M-A. Ahora, básicamente es una rueda de colores, ¿no? O sea, tú entras y escoges el color que quieres, es una herramienta para diseñadores sobre todo, ¿no? Sí, sí, es una herramienta para diseñadores. En teoría es como que lo que nos frega... Paleta de colores, ¿no? Sí, es un tema de shades de colores. Claro, shades. Un gradiente de colores. El tema es cuando tú usas botones y demás cosas en diseño web, tú, por ejemplo, tienes un fondo y quieres un borde del mismo tono de azul pero más oscuro. De repente, cuando vamos a buscarla por ahí, es el toque. Se busca Google y a veces nos ayuda a la producción, por ahí la encontramos. Porque nos hemos puesto a hablar de eso, no la planeamos, pero qué bueno que la hemos mencionado. Sí, me agarraste, me agarraste improviso. Entonces, la idea era... Croma con C-H, ¿no? C-H-R-O-M-A. Sí. La idea era... ¿Cómo te explico? Bueno, eso es como que no tiene que abrir el Photoshop para buscar un color o un año por el estilo. Tiene que abrir una aplicación de 10K que carga rapidísimo. Realmente el reto fue hacer esto en Javascript y que entrar en los 10K. ¿Se podía minificar? ¿Se podía hacer alguna técnica esa? Se podía minificar. Obviamente, nosotros hacemos uno jQuery. JQuery no contaba, por supuesto, para los 10K. Claro. Sí, porque si no ya sube mucho de... Sí. Bueno, ahí tenemos un material de cómo es que se ve la aplicación, si me entiendes eso, tú simplemente escoge con esa rueda de color, que es una rueda que hizo Juan Pablo con Canvas. Con la Jalete, que es tu socia, que es un invitado que ha venido a dar al menos dos o tres veces. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. Hay varias cosas interesantes ahí. Sí. Escoge con Jace de un color. ¿Qué puede ser muy útil? Por ejemplo, tienes un botón, tienes el fondo de un color, el borde de otro color, de ese mismo tipo, ¿no? Con Jace de un solo color. Hay que destacar que esto de acá usa tecnologías de HTML5 enteramente. No requiere nada más. No usa Flash, no requiere nada más. O sea, el browser, justamente los plugins de Chrome hacen eso. Bueno, aparte tienen un lenguaje de ellos especial, pero básicamente la mayoría de aplicaciones usan las APIs de HTML5. En este caso la rodita no es una imagen, sino que se dibuja con JavaScript usando la API de Canvas. Claro, porque como teníamos 10K, una imagen de rodita nos iba a pesar. Más, claro. Sería imposible hacerla. Es una cosa que programando se dibuja esta rodita y se calcula los colores, los gradientes. Sí, sí, sí. Bueno, es una súper herramienta. Y con eso estés, bueno, con el otro, con pintura, que es algo parecido también, obtuvieron alguna mención roja. Que no nos gustaba tanto, entonces por eso es que se conoce que acá tienes Chromebook. Si te das cuenta, tiene 5 estrellas, 22 mil tantos usuarios. La gente le gusta realmente esta herramienta. Claro. Este tema salió de comentárselos porque recientemente, la semana pasada, me parece, se han anunciado los ganadores, quizás uno de los concursos más famosos, porque ya se viene desarrollando hace varios años, que es de la comunidad de Rubio en Rails, que se llama Rails Rumble, con U, Rumble. Entonces, realmente han salido aplicaciones bien, bien interesantes, y quería comentarte algunas. Sí, las estuve viendo hace una ratita, están espectaculares. O sea, se supone, de hecho, todos estos concursos, en el que ustedes tenían como una semana, me parece, para hacerlo. En la mayoría de estos, de estos hackatones o concursos, como Rails Rumble o Django Dash, que es la equivalente para Django, son 24 horas, nada más. Entonces, generalmente tú trabajas mucho en pensarla y en prepararla, pero la programación debe ocurrir, máximo 4 personas, y en 24 horas, generalmente un fin de semana. Se duerme muy poco, seguramente. Me imagino. Entonces, ahí tenemos algunas de las ganadoras, por ejemplo, hay una que se llama Fine Sins, ¿no? Que es la que quedó en primer puesto. Que es la que quedó en primer puesto, que está bastante buena, te permite buscar en internet todo tipo, o sea, tú pones una película, una serie, ¿no es cierto? Y te dice de dónde comprarla, dónde descargarla, si hay versión gratuita, te la encuentras también y te la muestras por ahí. ¿Podemos poner el link de eso? A ver, es justo. Fine Sins, pero... Además, con un diseño muy bueno. Esta gente de Red se preocupa mucho por incluir en su equipo siempre, la gente de Front End que puede hacer un acabado muy bonito. La gente de Red, como lo has dicho siempre, acá, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buen ojo de previsión y se preocupa por eso. Bastante buena aplicación la estaba buscando. Yo soy fanático de la serie Fringe, con Pablo Jusso también, y estaba buscando cosas por ahí y de verdad, si eres muy bien. Bueno, esa aplicación ganó. ¿Qué cosa ganó? ¿Qué ganaba? Los premios. El detalle que menos... Pero generalmente ganan servicios de otras empresas de Ruby, premios de New Relic, bueno, pero... Jeroku. Jeroku, esa cosa, pero el premio principal es el reconocimiento de la comunidad, ¿no? A ver, veamos el segundo. Uno que me gustó, claro, no están... Acá están los 10 primeros y ojo que han sido cientos de entradas, ¿no? Cada año el concurso es más popular y este año me parece que han sido 300 o 400. Tú me comentabas uno que me sonó muy paja que se llamaba SciCombinator, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tenemos por ahí. O sea, parece que es una mención a Hacker News, a Hacker News, que es una página de noticias que hace Y Combinator, que es una incubadora muy conocida, ¿no? Claro, pero cuéntame cómo funciona esto que me parece genial. Es este... En Internet hay muchas páginas tipo Meneame, que es conocida en Latinoamérica, ¿no? O Dig, que era muy popular hace unos años, donde la gente envía links y vota, ¿no es cierto? Pero esta parte lo que han hecho es una cosa distinta. Lo que han hecho es usar APIs, usan varias APIs y una de las APIs, o sea, APIs es un mecanismo para yo conectarme a una página web especial que me da información. O sea, no me da HTML para ver, sino me da información directamente en JavaScript, ¿no? Sí. Entonces, hay una API que se llama MedPap, que tiene toda la información de los artículos y las revistas científicas, ¿no? Y hay otra API que se llama Altmetrics, que te dice la popularidad de los links en Twitter. Entonces, lo que han hecho es muy sencillo, es han hecho un whitelist, o sea, han buscado una lista de revistas bastante conocidas de científicas y lo que han hecho es buscar todos los links recientes de esas revistas y cruzarlos con la otra API de Altmetrics. Perdón, revistas científicas, no de científicas. Imagínate, no de científicas, no de científicas, sino de revistas científicas. A veces salen, salen artículos así de las científicas más seis o las nerds más seis. El asunto es que salen, estos links los cruzan con la popularidad en Twitter de acuerdo a los retweets, a las menciones, etcétera, que hace la Altmetrics y los rankean. Entonces, acá no hay gente votando, ¿no? Pero el efecto concreto es que tienes un sitio donde puedes ver del momento actualmente las noticias científicas digamos más mencionadas en Twitter. Claro, porque si te das cuenta, o sea, es una aplicación de robots muy, muy paja. Es un robot esto, usa la info de la gente hablando sobre esos links para construir estas listas. Es una especie de crowdsourcing pero pasivo, no sé, tú no estás enviando cosas, sino que por la misma interacción que haces comentando, retuiteando, etcétera, estás publicitando estos artículos. Y sin tener idea ni siquiera. Sin tener idea a veces ni siquiera lo estoy haciendo. Pero el que me gustó a mí, particularmente que me he quedado pegado es uno que se llama por ahí, es como una casetera, como un tocacassete de esos antiguos, ¿no? Hay una API muy conocida, sobre todo acá en Perú no tanto, pero sobre todo en Estados Unidos que es Group Shark. No sé, tú lo tenías instalado. Yo pago por Group Shark. Tú pago por Group Shark, ¿no? Que es esta API que te permite bajar canciones, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es, te permiten crear una lista, una lista como una especie de playlist de las canciones que más te gustan. Escoges ahí un fondo, tienen varios para escoger, escoges, bien payaso, escoges el tipo de caser que quieres, TDK y varios, y bueno, me he traído las memorias ahí de esas épocas ochenteras, y este, y armas tu playlist y la compartes por Twitter. ¿Te acuerdas que buscabas los caseros que grababan, tenían una cinta de cromo, de cromo, claro, se notan las canitas acá de esa época. No, pero lo peor de todo era cuando, como no eran copias digitales sino eran copias analógicas, había unos que te abrían el casete y te cambiaban la cinta física por la copia y al final tu casete bajaba de calidad y tú no sabías por qué. Bueno, en fin, esas memorias ochenteras que la gente más joven no, ni idea de lo que estamos hablando. nunca pegaste con cinta de coche cuando se rompe o enrollando con el lápiz. No, tenías que juntar ambas, no sé, era toda una técnica. O la típica que en la pista había un cassette que habían roto y había botado un polvain y estaba toda la cuadra llena de cintas. Nostalgia, nostalgia. Nostalgia ochentera. Bueno, entonces, impresionante estas apps, lo que se puede hacer en 24 horas con una buena idea y sobre todo usando APIs que están en internet y frameworks como Rails que son de alta productividad. Sería bueno siempre estar chequeando qué cursos hay, qué se puede hacer porque a nosotros nos sirve mucho con un tema de exposición. Hacer una aplicación por más que no den es plata, quedar entre los primeros, sobre todo viniendo de Sudamérica y de Perú en específico que no tiene tanta salida de aplicaciones. Lo que me parece súper interesante mencionar en el programa es que el código fuente de todas estas apps generalmente estos concursos las publican. Típicamente en GitHub. O sea, no es solamente apreciar lo bonito que les quedó sino se puede mirar cómo está hecho. Ver el código fuente y ver qué técnicas se han usado e incluso muchas veces las licencias permiten que tú crees de repente una versión local de ese tipo de apps y eso es una cosa impresionante. No, está súper buena. ¿Por qué no nos vamos a una pausa, Antonio? Y volvemos a hablar del tema que más quieres comentar. Sí, claro. tenemos varios temas para ver hoy día. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros. Volvemos a un webbing. Ahora, hablando un poquito del tema estamos hablando un ratito sobre aplicaciones. Vamos a hablar sobre arrancando con proyectos web para pasar después a un tema que tiene mucho que ver que es el de el Lean Startup de Validation Board. Cuando una persona de nosotros en general que está acostumbrado a hacer código se le ocurre una idea quiere sacar algún proyecto digamos web o de programación o algo por el estilo generalmente lo primero que hacemos o por lo menos lo primero que solía hacer yo es me siento a abrir mi computador y empiezo a meter código. No sé tú, Antonio, ¿cómo la ves? Ese es el tema, ¿no? O sea, yo pensé que te referías en general a proyectos web iba a comenzar diciendo que cuando es un tema de clientes ahí sí la cosa es más conocida porque todo el mundo va primero a reunirse con el cliente tomar los requerimientos conversar y hay un buen tiempo hasta que te pones a programar, ¿no? Pero cuando tú eres digamos el cliente o cuando estás haciendo algo por diversión o por un fin de semana o un concurso O para ti, para ser plato pero para ti, ¿no? O para ti es cierto que uno tiene ese bichito de ponerse a programar de una vez, ¿no? Lo que lo que he aprendido en los últimos meses es que ahora está muy de moda a cualquier idea llamarle un startup y decir que es un startup y eso pero de verdad no tiene nada que ver, ¿no? O sea, un startup es una empresa muy particular que tiene que se construye sobre una idea muy prometedora y que no ha sido probada pero que al mismo tiempo por eso mismo puede resultar en viral o muy importante y de un gran crecimiento, ¿no? De hecho, hay un artículo reciente de Paul Graham que habla sobre eso, ¿no? Así que, este... porque yo agarre y me pongo a hacer un hack de estos que nosotros más lo llamamos hack, ¿no? Como una cosa curiosa o una modificación o algo interesante que entonces no necesariamente eso es una startup, ¿no? Claro. Entonces, este... Pero incluso sin ser una startup cualquier proyecto incluso sin ser una startup cualquier proyecto web por más pequeño que sea Claro. Este... requiere un público que lo consuma. Claro. Entonces, eso es lo que iba, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos emocionados con una idea que hemos tenido y sin validarla para nada ¿Cuándo se ha pasado? Nos ponemos a programar porque estamos convencidos de que es una súper idea a veces la comentamos a una persona más y le dices oye, qué bacán y ya con eso es toda la confirmación que necesitamos para ponernos a programar y hacer, ¿no? Pero, o sea, ¿tú crees que es solamente por eso? Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que de todas formas estamos convencidos que es una súper idea pero yo creo que programamos o diseñamos en mi caso porque eso es lo más fácil para nosotros. Claro. No, sí es cierto. O sea, ahora, lo que tú preguntaste también tenía otra vista que es el tema de que depende mucho porque yo haría una distinción bien grande entre cuando tú estás creando una herramienta para ti mismo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el caso este de Chroma que ustedes presentaron en el concurso. O sea, esa herramienta igual les iba a servir a ustedes. Claro. Definitivamente, ¿no? O sea, es lo que llaman en el open source este, el código abierto en el Linux que tengo bastante familiaridad con ese tema en inglés le dicen scratching your own itch, ¿no? Que es este comenzar satisfaciendo tus propias necesidades. Entonces, en muchos casos de ese tipo ahí sí no hay mucho que validar. O sea, si al menos el usuario interesado eres tú y en el peor de los casos la herramienta te va a servir a ti. Claro. Yo pienso que estás en total libertad de comenzar a programar y explorar un poco lo que... En ese caso sí. En ese caso sí. Si estás haciendo eso no tiene sentido pensar que es un negocio. Claro, claro. Por eso digo que cualquier idea nueva que yo comience a hacer no tiene por qué ser un negocio ni menos un startup, ¿no? Entonces, en esos casos yo pienso que sí es recomendable incluso ponerse a programar porque rápidamente exploras qué tan fácil y qué tan difícil es. Y sorprendentemente o sea, muchos de los mejores hacks así que he hecho yo sorprendentemente han sucedido en pocas horas cuando uno se da cuenta de que eso que parecía muy difícil en realidad no era tan difícil y comienzas a hacerlo y puede ser un poco inviciante, ¿no? O sea, pasó una hora o dos horas y te das cuenta que has avanzado tanto que te quedas ahí pegado y continúas, ¿no? Pero no, volviendo al tema de o sea, está perfecto con hacks, ¿entiendes? O sea, cada cual quiere resolver sus problemas y puede sentarse ahí dos horas, tres días dos años a resolver sus problemas porque al final tiene una retribución de consigo mismo, ¿no? Y resolví esa manera que tenía, perfecto. ¿Qué es la típica? O sea, tú resolviste un problema para ti y luego lo compartes con el mundo y si a otra gente le gusta, bien, ¿no? No, pero si no le gusta también porque tú ya estás resuelto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú quieres proyecto web como proyecto de negocio como tú quieres hacer plata con tu proyecto con tu idea me parece que y bueno, yo he prendido a la mala que lo peor que puedes hacer es sentarte a hacer código y diseñar una idea que tuviste sin antes lo que se llama validarla sin antes sacarla al mundo y probarla y me parece justamente por eso es que queríamos hablar de esta de lo de Lean de este sistema, ¿no? de Lean Startup de las técnicas de validación de lo que es Post-over Development que más que un se hace en un board pues en un tablero es un tablero de validación Claro lo que muchas veces perdemos de vista es que tener un negocio es básicamente tener clientes ¿no? y clientes que pagan ¿no? Entonces a pesar de que hay muchas startups o muchas empresas en el mundo de la tecnología que se abocan a resolver un problema que parece interesante o simplemente algo que es divertido sin preocuparse por cómo van a sacar plata porque históricamente han habido gigantes súper exitosos como Google o Facebook que han tenido esa suerte o ese talento de convertir digamos una masa de público en un negocio muy rentable ¿no? este no no necesariamente es una por lo menos no es una definición de empresa de libro ¿no? o sea una empresa es alguien que tiene clientes y le pagan por hacer un servicio o sea bueno Google los tiene ¿no? Claro lo que creo que ves tú es que hay mucha gente bueno es lo que creo yo finalmente es que hay mucha gente que se avienta a la piscina a hacer una especie de startup tecnológica pensando en sí voy a hacer Twitter sí voy a hacer Facebook pero lo que no se dan cuenta es que por cada Facebook hay 200.000 startups que fallaron que tenían un modelo similar y fallaron y está esta otra otra versión de otra cara de la moneda que es gente que dice ok voy a hacer un servicio y voy a bueno como escuchaba hace poco en una conferencia voy a hacer un servicio y voy a cobrar 30 dólares al mes por servicio y voy a conseguir 5.000 clientes en todo el mundo claro porque yo pienso que es como un ciclo o sea y nosotros hemos pasado y además en los últimos meses y años por ese ciclo justamente con lo que hemos hecho con Wild o sea hay mucha gente que ya sea porque trabaja trabaja en un trabajo que no tiene nada que ver con la idea que tienen o ya sea porque trabaja creando webs o ese tipo de cosas para otros como es un poco nuestro caso pasa por este proceso de decir bueno ya me toca crear algo mío y te emocionas bastante porque tú estás primero que es tu idea y tienes un feeling con esa idea y segundo porque ya encuentras la manera de construirla para mucha gente encontrar la manera de construirlo es en uno hay gente radical que dice renuncio entonces de un momento a otro se queda con mucho tiempo libre como para poder ponerse a hacer además ya renunció por hacer la idea entonces ya que le queda ponerse a hacer la idea hay otra gente que más bien está dándole vueltas a la idea mucho tiempo hasta que por fin de algún lado saca las ganas o la disciplina para hacerlo ya sea en las noches o el fin de semana pero comienza a hacerlo y finalmente otros que de repente han presentado la idea a varios concursos y finalmente ganan un concurso reciben el financiamiento o consiguen un inversionista y ya pueden comenzar a hacerlo pero muchas veces en esa etapa lo que me preocupa a mí es que nuestro gran reto es comenzar a hacerlo y estamos muy contentos y muy satisfechos con el que hayamos dado ese paso de pasar de idea a proceso de construir pero muchas veces ahí nos salteamos lo más importante que es saber si eso que estamos construyendo realmente es algo que van a haber clientes luego que lo van a querer lo último que quiere un emprendedor y lo último que quiere es pasarse tres seis meses un año construyendo hasta tres años lo que sea construyendo algo para después sacarlo y no tener quien se lo compre y se darse cuenta que no le importa a nadie su idea de tres años no le importa a nadie por eso digo nosotros estamos a veces un poco embriagados por la novedad de lo que estamos haciendo y embriagados sobre todo por el hecho de que wow o sea era un sueño para mí ahora ya lo estoy haciendo realidad bueno lo que estás haciendo realidad es que estás trabajando en tu idea no estás haciendo realidad un negocio que va a tener necesariamente clientes ni éxitos entonces nosotros nos ha pasado que hemos comenzado un poco a pisar tierra cuando nos enteramos un poco de todo esto de Lean y todo esto de Customer Development en particular a mí me ha servido mucho lo que habla un autor que se llama Steve Blank que es el que inició mucho antes de Lean de Lean Startup casi como ocho o diez años antes este movimiento que se llama Customer Development o Desarrollo de Clientes y básicamente la historia es esta o sea Steve Blank es un emprendedor de Silicon Valley no de los años noventa sino de fines de los años setenta un programador un manager de software que digamos desde los años fines de los setenta hasta el año dos mil son veinte años de que ha hecho como ocho empresas en Silicon Valley y ha asesorado a decenas más entonces cuando él se retira y se pone a hacer sus memorias se da cuenta en sus notas y todo de que comienza a darse cuenta en qué casos las empresas en las que él había trabajado o había asesorado tuvieron éxito y en cuáles no o en qué caso las empresas de sus amigos de sus empresas cercanas tuvieron éxito y cuáles no entonces comenzó a detectar unos patrones unas coincidencias que luego le llevaron a derivar esta teoría que él llama customer development y una de las cosas más impactantes que uno escucha allí es que te dice la gran mayoría por no decir el noventa por ciento de las empresas de tecnología no fallan por la tecnología o sea no fallan porque no saben programar no fallan porque no encontraron el equipo correcto para implementar el producto que ellos querían ni siquiera fallan porque no logren implementar el producto como ellos querían sino fallan porque construyen un producto que no hay público para ese producto y eso es lo más dramático pues justamente tenemos este esta metodología que a mí me parece o sea bueno nosotros no fuimos a un taller de esto en Santiago de Chile hace seis meses nos parece bastante buena muy útil de hecho yo estoy aplicando ya y bueno se trata de este validation board que es un un tablero de validación no sé si tenemos por ahí las imágenes del tablero es el que dice Lean Startup Machine Validation Board en un sitio web claro ese era el fondo una foto de es exactamente lo que hicimos nosotros en Chile o sea es una cartulina así grandaza como de un metro que la pegas en la pared y comienzas a pegar tus post-its y bueno no sé si sería bien la pantalla pero lo que tenemos es déjame ver acá hay una computadora tenemos no por favor bajo bajo quiero ver el sí por favor tenemos a ver al lado izquierdo ven como tres secciones en gris una dice hipótesis del cliente la otra dice hipótesis del problema y la tercera dice hipótesis de la solución ¿qué es eso? ¿te acuerdas? ¿recuerdas Antonio? simplemente tú pones un post-it al costado que describa hipótesis de quién es tu cliente o sea lo más específico que puedas en hipótesis del problema tú defines quién es cuál es el problema que este cliente tiene y luego pasas a diseñar experimentos que es el cuadrado de abajo de abajo a la izquierda que se llaman core assumptions o sea digamos las lo que estás asumiendo tú de tu cliente y su problema como base creo que para que se entienda un poquito mejor hay que poner un poquito en contexto por qué se hace este tipo de cosas ¿no? y creo que la clave es entender lo siguiente o sea cuando nosotros queremos hacer un un startup o cualquier proyecto de esa tecnología la idea natural o intuitiva que tenemos es que hasta que no esté listo la gente no lo va a poder apreciar bien o sea si yo le enseño un mock-up o algo intermedio o de ocho media no les va a gustar porque no está terminado ¿no? pero justamente eso es lo que no queremos hacer no queremos construir algo que nadie va a querer entonces esto de acá es una técnica que te obliga a enfrentarte en la realidad a la realidad ¿no? o sea tú dices si tu idea es buena ¿por qué no comienzas a contársela a la gente de inmediato ¿no? a ver si comienzan a reaccionar de la manera que tú esperabas que reaccionen porque tú le dices de repente no sé quiero hacer una aplicación de que te lleva a los mejores restaurantes o qué sé yo pero ojo que tampoco es contársela a la gente o sea no se trata de contársela a la gente sino se trata de como veíamos se trata de probar probar un experimento de tratar de hacer un experimento para probar si es que es cierto lo que tú asumes de tu cliente ok tienes razón tu cliente tiene una necesidad tiene un problema y me afán de explicarlo corto dije contar pero tienes razón o sea es comenzar a o sea tu idea tiene un montón de supuestos tú supones que la gente le gusta tal cosa tú supones que la gente quiere pagar por esta cosa tú supones que la gente tiene tal o tal problema entonces es comenzar a ver antes de programar o incluso te recomiendan muchas veces durante ¿no? porque es mejor lo mejor es tomarte un tiempo para hacerlo antes apenas una idea probar ya así pero si ya estás programando no quiere decir que no lo puedas agotar no lo puedes hacer en paralelo entonces comenzar a enseñar experimentos para comenzar a ver si eso tiene algo de cierto ¿no? de repente es una idea que tienes tú nada más pero ya que nos referimos con experimentos nos referimos a bueno ok tú quieres probar que la gente digamos que vive en San Isidro le gusta ir a restaurantes de chifas si tú quieres probar eso sale de la calle en San Isidro a preguntarle a la gente si le gustan los chifas o si va seguido a chifas o cada cuánto va y según eso pruebas o no tu hipótesis y es básicamente eso salir de la calle a que la gente te confirme o no si es que tienen los problemas que tú asumías que tienen claro generalmente lo que se define es una cierta métrica ¿no? o sea se dice por ejemplo yo voy a hacer una pregunta este que tiene que ver con el experimento que quiero hacer y si al menos el 20% o el 10% de la gente me dice que sí dependiendo del experimento que sea yo voy a darlo como válido ¿no? como que pasó como que si es cierto eso ¿no? es verdad así como dice claro lo que hace este validation board es básicamente todo este sistema que es un ambiente mucho más complejo que estamos describiendo ahora lo que hace es pone todo esto dentro de un tablero y de alguna forma lo pone más científico en el sentido de si tú quieres hacer un experimento como decía Antonio antes de salir a la calle a probarlo tú defines un criterio de aceptación o sea de éxito o sea digamos si el 40% de la gente me confirma esto vale ¿por qué hacemos eso? porque una vez que tú sales a la calle sin haber definido eso antes con cuándo está cumpliendo tu experimento y regresas es oye ¿sabes qué? fueron 35 de 100 entonces puedes un poquito torcer las cosas digamos acá lo que se dice es que se define un número inflexible sobre el cual se aprueba tu hipótesis o bajo el cual pues no funcionó claro quizás de repente podríamos comenzar a explicarlo con un ejemplo ¿no? y el ejemplo que se me está ocurriendo ahorita me voy embarceando pero ya tenemos un poco de práctica así de repente podemos armarlo al toque es lo siguiente me estaba pensando a veces lo difícil que puede ser o sea a ver la típica es que a uno se le ocurre algo ¿no? entonces se me ocurre ahorita como programador se me ocurre que varios de mis clientes me han comentado de que a veces no es al final dan conmigo pero después de todo un proceso ¿no? que es difícil encontrar cuando tú tienes una idea de eres una persona que no sabe programar no sabe de web pero quiere hacer una página web a veces es difícil encontrar a la persona correcta para que te la construya entonces a nosotros se nos podría ocurrir que haciendo una web que te hace una serie de preguntas de qué se trata tu sitio cuánto presupuesto tienes etcétera 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 y contrastando eso con una base de datos de diseñadores y programadores podríamos sugerir a la gente hacer un match y darle un perfil de gente que podría ser es una idea que se me ha ocurrido a mí ¿no es cierto? ojo acá estás mucha gente podría decir suficiente eso es una súper buena idea hay que ponerse a programar claro pero no pero no es lo que queremos hacer no yo no yo diría no estás bueno ya entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? lo que hay que hacer es primero tienes que ver o sea ok tu idea está bien pero ¿quién es tu cliente? o sea ¿a quién la vas a decir? ¿a quién la va a usar? se supone que es para gente que quiere hacer una web ya pero tienes que hacer alguien más específico pues ya o sea gente que tiene una empresa gente que tiene un colegio gente no sé pues hombres, mujeres me recuerdo dije un poco más específico que eso porque si no es muy difícil de probar digamos que son empresas en Lima que quieren pymes en Lima que quieren hacer un sitio web ya ok entonces lo que vamos a hacer después es decir y vamos al siguiente ¿cuál es tu hipótesis del problema? o sea ¿qué problemas o qué problemas crees que tienen esas empresas? ahí tú has dicho una cosa muy importante primero es importante que tengan un problema ¿no es cierto? y segundo que tenemos que hacer una hipótesis o sea no estamos seguros de que es así yo yo pienso que tienen el problema de que no saben a quién llamar o sea hay muchas opciones primero de repente no tienen ni siquiera tantos datos de gente que son programadores o diseñadores o sea ¿dónde vamos a buscar? ¿en las páginas amarillas? ¿en Google? no es tan sencillo ¿no? entonces primero le falta información o sea un listado de posibles proveedores ¿no? pero luego está el problema de saber cuál es el más adecuado para su proyecto eso nunca se adivinar pero fíjate como ya está bien eso pero fíjate como regresando al tema de 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 quién es el cliente yo te podría decir oye ya pero una bodega ¿tú crees que quiere poner una página web? ¿tú crees que un...? no yo pienso una bodega pero se podría salir más específico todavía con el cliente ¿sí? se podría salir más específico ¿por qué les digo esto? porque cuando ustedes salgan a probar este obviamente no pueden pasearse por todo el Perú van a pasearse por no sé su barrio por donde salgan entonces si ustedes salgan a probar y van a una bodega una bodega va a decir que no ¿te das cuenta? si van a una o no sé pues a la librería de la esquina del barrio va a decir que no a la peluquería del barrio va a decir que no también entonces tú estás con eso probando que tu cliente no es el que tú creías ¿por qué? porque lo fuiste muy amplio suponiendo que hubiéramos digamos si hubiéramos tenido la idea de que cualquier empresa quiere hacer webs por ejemplo pero eso hubiera sido una suposición es decir cualquier empresa necesita una web por ejemplo entonces hubiéramos comenzado a entrevistar gente hubiéramos tomado gente y nos hubiéramos dado la realidad de que muchas empresas no necesitan siquiera una web claro pero si hubiera pasado a veces hubiéramos dicho como dice Antonio son empresas tienen una web hacemos lo que ellos llaman un zoom in exacto entonces hubiéramos pasado a nuestras suposiciones core básicas primero hemos dicho ya ok ¿cuál es la suposición que tenemos sobre el cliente que si no se da nos rompe el negocio y la primera es que nosotros suponemos que ellos necesitan una web claro entonces inviéramos a ir a la calle y decir oye bodega web no pero yo quería web no y tal cual entonces con eso con eso ya todo el tema de negocio encontrar el subconjunto de gente que le puede interesar claro y todo eso va cambiando y te permite hacer un producto con mucho más focus con muchas mejores posibilidades de éxito no te asegura el éxito pero te da más posibilidades hay un proceso bien importante porque si bien es cierto fíjese como comenzamos yo dije yo creo que sería bacán hacer una web que haga esto lo peor que puedes hacer es ir y preguntarle a la gente te gustaría que hubiera una web que haga exactamente esto el que menos te va a decir si claro porque no si parece que sería útil no ah si si 99% de la gente me dice que si entonces mañana programamos no es así tampoco pudieras que probar primero te dije me parece a mi igual no soy ningún experto en eso creo que hay que probar los problemas claro eso es el problema o sea puedes o sea tienes página web si ok este te fue difícil encontrar a alguien que te lo hiciera no mi sobrino sabe ah ya claro ese tipo de cosas o la pregunta si te dicen te fue difícil encontrar si tú no lo vas a quedar si muy bien listo ya voy a hacer mi página no si te fue difícil si pero finalmente encontraste si claro entonces que hiciste claro como lo encontraste tiene que ser más que un cuestionario que es una conversación tienes que dejarlo hablar tienes que enterarte de sus cosas buscar sus digamos como conoces su feeling que fue lo que le pasó que opinó y ahí hay una técnica de customer development de lo que habla Steve Blank que le llaman los cinco por qué los cinco why o sea que es que es una cosa psicológica cuando cuando las personas tú le preguntas algo te da depende tú no sabes en qué actitud está la persona hay veces que está siente que le estás quitando su tiempo entonces te da una respuesta corta rápida pero suponiendo que la persona quiera ayudarte quiera conversar o esté franqueando hay veces que tú tienes que preguntar cinco veces la misma y por qué y por qué con tu sobrino y cinco veces cinco veces cinco veces y de repente dice no la verdad es que mi sobrino me echó una huella pésima pero no tenía más presupuesto entonces hay veces que uno cuando cuando insiste mucho en el por qué y por qué y por qué comienzan a salir detalles que no son superficiales y eso es lo que llamamos los insights o sea es como unas revelaciones como unos datos ocultos que comienzan a hacerse visibles ahora esta gente esto que usamos es una metodología que se llama león variation board que la da esos talleres que es una empresa que se dedica justamente a eso como capacitación de talleres en diferentes ciudades del mundo que traen esta metodología yo iba dos en Santiago ahora van a estar en Buenos Aires en unas semanas o en dos semanas y de hecho por ahí había un link para que se vea gente interesada en Lima ellos pasos menos piden a mí me parecería puta madre por eso que vengan acá claro pero ellos te piden 500 personas el taller más o menos para 50 personas pero ellos piden 500 correos en su landing page para ya ponerse en serio y trabajar en abrir un evento en una ciudad en particular a mí me parecería muy bacán que la gente que nos ve que le interese ese tema que yo se les recomiendo muchísimo entre en linkstartupmachine.com y busquen Lima y propongan Lima como ciudad una vez que llegamos 500 personas que lo propongan conseguimos que ver en el twitter de web nosotros podemos poner el link porque ya hay un link abierto o sea que no estamos arrancando de cero hay una cierta cantidad de correos hay gente que se está viendo hace como tres meses pero me parece yo estoy seguro que acá hay más de 500 gente de negocios en internet entonces me parece ya es inclusive tonto que no esté llenado ese formulario hace semanas y además nosotros llegamos un poco a este tema cuando vimos que realmente ser una startup no es tanto una cosa de tener una idea que es lo que uno cree porque las ideas al final te sobran al final las ideas ya no sirven de mucho porque las ideas son bacanes y todo pero tú no sabes realmente si esa idea te va a funcionar o no lo único que te va a decir si una cosa te puede pronosticar si va a funcionar o no es tener gente realmente interesada que te dé sus correos que te dé sus datos o gente incluso dispuesta a pagar porque hay parte de esta metodología que te dice show me the money ¿no es cierto? o sea te pide el money shot esa si nunca la conseguía en teoría tú sales a ofrecer el producto que no tienes y recibes plata y hemos visto gente que regresó con plata pero con un papel esta aplicación ya viene sale en 6 meses te doy 50% de descuento 5 dólares y regresa pero hay un detalle muy interesante que es que en todo este tipo de cosas lo que tú tienes que encontrar se llaman los early adopters los early adopters son personas que se sienten tan mal atendidos por las alternativas o simplemente no hay una solución al problema que tienen están dispuestos a aceptar cualquier cosa que tú le ofrezcas y eso no es una estafa ni es una manera fácil de sacar plata es todo lo contrario es encontrar gente dispuesta suene duro decirlo así gente dispuesta a que experimentes con ellos pero sobre todo a darte feedback de que si lo que tú estás construyendo realmente está solucionando su problema o no esa es la clave de todo que te parece si bueno hacemos una pausita así súper rápida porque va a pasar el último vlog que se nos pasa el paso del tiempo volando y termina de cerrar este tema con un par de consejitos de lo que hemos hecho en los viajes y tal listo ya volvemos un par de consejitos con un par de consejitos que conversábamos justo en el corte es que el mensaje que quisiéramos contarle con la mayor fuerza posible es que conversen con la gente que son sus potenciales clientes de su idea desde el día cero, ¿no es cierto? o sea, desde que tuvieron la idea, lo peor que pueden hacer es guardarse la idea como un secreto y como si fuera la fórmula de la Coca-Cola y ponerse, encerrarse a programar o a crear o a pensar o a buscar proveedores, lo que sea seis meses, un año, hasta que ustedes crean que ya tienen todo listo, eso es mentira es totalmente falso es realmente lo peor que pueden hacer porque, como dicen ellos en Lean Startup, casi estadísticamente casi ningún business plan o ningún modelo de negocio sobrevive a los primeros encuentros con los clientes no, bueno, y no se ha pasado a nosotros vas a dar cuenta que te dicen otra cosa o sea, lo que tú pensabas, en parte puede ser que acertaste y en gran parte no, ¿no? Sí, y lo bueno es que cuando tú sales a la calle y hablas con gente de verdad tú consigues primero, no solamente validar tu idea, o sea, validar que tu cliente está o que tiene tal problema, sino consigues información que ni te imaginabas que existía claro, o sea, en esa conversación esas conversaciones son tan ricas que tú sacas información espectacular que te va a servir para que tu negocio vaya mucho mejor o incluso para cambiar de nuevo el negocio claro, es el famoso ahí viene el famoso pivot ¿no? que es el cambio de estrategia el cambio, el girar hacia otro lado ¿no? porque de repente tú pensabas que algo iba a ser un negocio pero cuando entrevistas con la gente todo el mundo te dice no, eso no es problema la necesidad que tengo ahorita yo es esta, 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 esta si un montón de gente te manda por el mismo camino tú te cuentas oye, estoy perdiendo el tiempo mejor hago algo que solucione ese otro problema que es lo que tienen realmente ellos ¿no? y ojo que acá hay que, hay que quiero resaltar el tema de lo que decía antes de un rato que no es preguntarle a la gente ¿qué harías con esa solución que se me ocurrió? no ustedes tienen que conocer los problemas de la gente ¿por qué? y se digo sobre todo en Perú en Perú tú vas a la calle paras a cualquiera y dices ¿cómo estás? bien ¿cómo me ves? bien ¿qué opinas de lo que yo pienso? maravilloso o sea acá la gente es muy poco crítica es muy difícil que alguien te diga que alguien te diga oye, ¿sabes que compré tu idea? mala no me gustó claro nadie te va a decir eso bueno y por eso mismo tampoco hables pues con tus primos con tus hermanos con tus familiares porque siempre son como que ay, qué bonito todo una gente la crítica mala o sea, directa no me gustó por esto, por esto y por esto es la mejor que puedes recibir claro ahora, ahí es donde también entran otras técnicas incluso a nivel internacional porque a veces muchas veces las ideas que queremos nosotros este son tienen aplicación fuera de Perú fuera de Perú no solamente en Perú entonces una de las técnicas más usadas es lo que se llama el landing page sí ¿no? tú que incluso has hecho un productito eso cuéntanos un poco bueno, es realmente sencillo es crear un sitio web que de alguna forma venda las bondades del producto que quieran hacer y intentar captar usuarios por ahí con un formulario de registro o un mail y tal sería la voz si podemos entrar un toque ahí en el switcher a LaunchRock la L-A-U-N-C-H rock.com ¿no? que es justamente una página que por bien poca plata te permite levantar en minutos un landing page ahora, ojo que cuando hablamos de bien poca plata estamos hablando de esto es un experimento ¿no? nosotros queremos probar que este modelo funciona o sea que esta idea que tuviste que este cliente que tú creas que tienes en verdad Launch de lanzar ¿no? L-A-U-N-C-H y lo que tú quieres con esto con este landing page es que la gente llegue ahí no basta con poner un sitio y que la gente y la gente va a aparecer o sea eso lo sabe cualquier ah no, claro, claro tienes que invertir un poco de plata en él por ejemplo una opción es AdSense sí, AdSense y AdSense de Facebook claro AdSense es muy fácil barato AdSense de Facebook puede ser mucho más targeteado o sea busca gente porque Facebook te permite como conoce pues este ¿quién es? ¿sabes qué quiero? hombres y mujeres entre tal y tal edad que vivan en San Borja y te los pone entonces necesitas invertir un poco de publicidad en eso ya y bueno aquí con eso es que no crean pues que barato son pues 100 o 200 dólares sí, sí es barato menos es mucho menos eso es que depende depende de ustedes pero realmente ¿qué son 100 dólares o 200 dólares en vez de 6 meses de chamba en un producto que no se puede buscar una página ahorita ya la he enviado por ahí pero sí ahora lo importante también de esto es que hay que simular lo que tú puedes hacer saliendo a una plaza o a un supermercado saliendo a un mall que es hablar con la gente en ambientes que sí se presten para la conversación como Twitter por ejemplo ¿no? entonces ahí sí ahí está esa es ¿no? entonces ahí tú es la típica página de muchos productos que deben haber visto en internet cuando están saliendo que tiene un logo te explica en un párrafo de qué se trata la página si te interesa deja tu correo incluso dice que está demostrado estadísticamente que ponen esas fotos así atrás interesantes motivacionales como que jalan más el ojo y la gente se inscribe ¿no? pero lo importante es que ya vas teniendo cierta retroalimentación de que si el tema al menos ese pitch o sea esa explicación breve de qué se trata tu producto es lo suficientemente atractiva para que la gente al menos deje su correo porque de repente ni siquiera los anima a dejar el correo si no deje su correo es que ya está tu producto de trato de las partes porque si usa el correo es algo que la gente en esta época muy fácilmente incluso en estos talleres de Lean Stratter lo que se usa es Currens y que es una forma de mostrar que hay interés en tu producto que puede ser bueno como dices tú plata o puede ser datos de las personas de los datos de las personas lo que casi casi no se considera Currens es el email porque el email lo das a cualquiera sobre todo en Instagram lo das a cualquiera o un email así el que no lees que cosa ocurre si sabes que dame tu dirección para mandarte pues esa información de escrito o tu teléfono claro la gente te da información la cual es más reacia a compartir es que le importa más tu producto claro o también está el famoso cuando tienes un producto más grande no todos los productos son para consumer para usuarios finales y de pocos dólares porque a veces hay servicios baratos de que se cobra mensualmente o aplicaciones móviles que si son baratitas pero a veces hay servicios para empresas que pueden gastar 100, 200, 300, 1000 dólares entonces hay muchas veces lo que se hace se hace toda una presentación ya no es una explicación tan sencilla y lo que se firma es un acuerdo o sea una especie de compromiso de que cuando esté la aplicación o sea si realmente hay interés ellas pueden firmar no pagan nada pero firman un acuerdo en que dice cuando esté la aplicación lista vamos a ser clientes claro está súper bien eso más bien hay un tip final que nos dieron a nosotros tiene que ser el final porque si no se que es no tener miedo de hacer esos landing pages y comenzar a hablar con la gente o sea tú eres un twitter search del problema que tú tienes ahorita hay tanta gente en twitter que es muy probable que haya alguien más o menos hablando del tema que tú has escogido y sin roche háblale menciónalo arroba fulano que tal de repente este producto te ayuda y le pasas el link claro ahí es como que hacer pie sin roche pero además o sea me preocupa que se haga eso y uno se esconde atrás de una computadora en twitter hazlo te hacería un montón pero sal a la calle a conversar con la gente queda dos de building es bien difícil o sea nosotros lo hemos hecho a mi me pasa porque es complicado y además en Santiago no sé si ya que no conoces estás ahí conversas con un desconocido te paltea pero en verdad son los resultados son increíbles chicos en verdad eso es asegurado lo más importante pienso yo es recalcarles que la idea no se la deben guardar mientras con más gente la comiencen a hablar y más y más conversaciones profundas pueden tener con la gente más insights o sea más información rebuscada más información este digamos contextual van a poder sacar y el verdadero empresario conoce a fondo los hábitos las preferencias de su cliente y no haya miedo conversar con él no haya miedo meterse a hablar con él busquen en internet que está lleno sobre todo Steve Blanco no hay que saber en inglés pero Gustover Development Steve Blanco así como página en blanco B-L-A-N-K en YouTube hay varias charlas y lo que me parece más interesante a mi es que en una de las últimas dice ante un auditorio lleno de emprendedores en una universidad americana le dicen señores ustedes están locos ustedes están locos porque han renunciado a sus trabajos y están invirtiendo plata y 5 años de su carrera en una idea que no saben que estadísticamente está comprobado que solamente el 10% va a tener éxito no pero le dicen usen su locura no la malgasten sino más bien usen esa pasión en hablar con los clientes conocer a los clientes para poder construir con la ayuda de los clientes el producto que realmente los va a hacer millonarios o los va a llevar al éxito ese es el mensaje final del programa de hoy espero que les haya gustado que de nuevo nos recomendamos esos talleres estos libros nos han servido a ambos nos sigue sirviendo los vemos siempre nos sigue sirviendo en iTunes también Steve Blanc tiene un podcast que son de 7 minutos hay como 100 programas yo no los he visto lo confieso pero muy buen dato lo voy a empezar a chequear bueno eso fue todo por hoy chicos muchas gracias por vernos nos vemos el próximo podcast nos vemos el siguiente jueves gracias chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.